Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país, somos TN5 matutinos, vamos rápidamente, rápidamente con las noticias, Patrulla TN5, Distrito Central, buenos días. ¿Qué tal Ramón? Muy buenos días a todos, listos ya con el resumen de la Patrulla TN5 de la capital, pero antes de presentarlo y por la importancia del caso vamos a darle paso a una denuncia ciudadana que hemos recibido y que tiene que ver con un problema en la infraestructura. La infraestructura de un túnel que conecta el sector de Trapiche con el boulevard Suyapa, se trata de parte de la estructura que ha sido golpeada por varios vehículos que se han accidentado en este lugar y que han dejado este pedazo de pasamanos en muy mal estado, está rajado y a punto de ceder, eso es lo que temen los ciudadanos, los conductores de vehículos que pasan por este lugar y que nos han hecho llegar la denuncia y suplicado que hagamos el llamado a las autoridades para que remuevan este pedazo de pasamanos que está a punto de ceder porque está totalmente rajado por la parte de abajo y está a punto de ceder y caer hacia la calzada hacia la vía de abajo sobre vehículos en el momento que vayan pasando, ojalá pues eso no vaya a ocurrir pero ese es el peligro que está aconteciendo. La situación aquí ha sido abandonada por las autoridades al punto que hasta árboles ya nacieron en el área que fue afectada por varios vehículos que se han accidentado en este lugar incluyendo pues el bus tipo rapidito del cual murió el conductor y cuyo hecho pues fue bastante mediático así que atendiendo la denuncia de nuestros televidentes informamos sobre esta situación, repito, sobre el túnel que conecta el sector del Trapiche con el Boulevard Suyapa donde una estructura de concreto muy pesada está a punto de ceder y caer sobre los vehículos que pasan por la parte de abajo luego pues de atender esta denuncia ciudadana les presentamos el resumen de la patrulla TN5 de la capital Anoche tres hombres fueron capturados por agentes de la dirección policial antimaras y pandillas contra el crimen organizado en posesión de varios paquetes de supuesta marihuana ocurrió en la aldea Pueblo Nuevo, carretera Salida Bolancho allí se aprendió a los hombres que son supuestos miembros de la mala salvatrucha en poder de tres paquetes de hierba seca supuesta marihuana y otra cantidad en envoltorios de papel periódicos listos para ser comercializados además de dinero en efectivo producto de la venta del estupefaciente son identificados con los nombres de Bernardo López Ramos alias La Volqueta Iván Antonio López Valle alias El Huevo y Nelson Roberto Arteaga Espinosa según investigación de los agentes estas personas serán las encargadas de coordinar las actividades ilícitas de la mala salvatrucha en esa zona de la capital por lo que capturarlos también era del interés de la fiscalía por lo cual la unidad de microtráfico del Ministerio Público participó en dicha operación catalogada como exitosa en la colonia La Peña de Tegucigalpa un joven de 18 años ha muerto asfixiado por ahorcadura bajo un claro caso de suicidio aseguraron parientes del ahora oxiso quien en vida correspondía al nombre de Edín Noé Miralda Rosales pues todos allí supieron de su angustia luego de haber golpeado a su mujer y a su hija de apenas tres añitos luego que les descubriera que fue víctima de infidelidad pero luego supo que lo que había hecho le traería graves repercusiones por parte de grupos de antisociales por lo que optó por quitarse la vida lo que concretó colgándose del techo con una cuerda que previamente ató a su cuello el cuerpo del infortunado aún permanece en la morgue y un joven de 24 años ha perdido la batalla luego de luchar por sobrevivir en el hospital escuela la grave lesión que sufrió luego de ser atropellado en Choluteca se trata de José Antonio Muñoz Centeno de 24 años quien falleció la noche de ayer en el principal centro hospitalario público del país y su cuerpo fue ya retirado por su familia esta madrugada desde la morgue del ministerio público quienes lo retornaron a la zona sur para darle cristiana sepultura cerramos este contacto compartiéndoles esta imagen del boulevard Suyapa de la ciudad capital misma que amanece con una temperatura mínima de 18 grados celsius una máxima de 29 mientras que las probabilidades de lluvia es del 41% tomó el estudio San Pedro Sula, patrulla TN5, Orly Martínez buenos días así es, buenos días a continuación les presentamos los hechos que acontecieron anoche y es que un hombre de origen guatemalteco murió atropellado esto ocurrió en el municipio de Choloma además fueron retirados los cuerpos de la maestra y su hija que aparentemente fueron asesinados por su pareja sentimental esto ocurrió en el departamento de Lloro específicamente en el Negrito a continuación los detalles en el boulevard del norte de San Pedro Sula un ciudadano falleció de manera instantánea luego de que un vehículo lo arrollara frente a la residencia Los Castaños de Choloma Cortés las autoridades encargadas de efectuar los levantamientos de cadáveres confirmaron la identidad del ahora fallecido quien respondía al nombre de Marvin Orlando Sánchez Valiente de 42 años de edad se conoció también que era originario de Guatemala mientras que en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses anoche fueron retirados los cuerpos de una mujer y su hija que fueron ultimadas supuestamente por la pareja sentimental de la fémina se trata de un caso de celos que llevaron a Melvin Mauricio Saldívar de 43 años de edad a cometer el crimen contra Mariana de Jesús Barabona Euseda de 38 años y su heredera Alexandra María García de 16 el hecho ocurrió en el barrio del centro del municipio de El Negrito, Lloro donde también Saldívar decidió suicidarse las autoridades policiales siguen investigando el caso para confirmar o descartar la versión preliminar del acontecimiento y también en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula fue retirado el cuerpo de un joven identificado como Giovanni Arias alias El Gordo un mototaxista que fue asesinado en la colonia central del sector River Hernández de San Pedro Sula ayer en horas de la mañana en un merendero de la zona otro ciudadano también falleció junto a Arias pero este no ha sido identificado bien licenciado Ramón Matute hasta aquí las noticias y los dejamos con la temperatura que registrará hoy en San Pedro Sula una mínima de 24 grados centígrados máxima de 33 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de 38 por ciento son las 5.56 minutos y ese es el reloj que nos marca este histórico que está ubicado en la iglesia San Pedro Apóstol aquí en la capital industrial del país en tiempo real licenciado vuelvo a estudios principales con esta postal de la iglesia del apóstol Pedro nos dijo verdad Orlin San Pedro vamos directamente a la ceiba patrulla TN5 Gustavo Bustillo buenos días gracias gracias buenos días licenciado Ramón Matute es un gusto saludarle a esta hora de la mañana de la ciudad puerto de la ceiba la patrulla TN5 destaca la captura de los dos presuntos participantes de haberle quitado la vida de varios impactos de arma de fuego a dos ciudadanos esto en Trujillo en el departamento de Colón cuando estas dos personas se transportaban a bordo de un pick up doble cabina color blanco pues las autoridades ya les han dado captura y serán puestos a la orden de los juzgados competentes para su proceso legal y esto y más por supuesto se lo presentamos a continuación tomándose un vaso de fresco estaba cuando desconocidos le quitaron la vida infiriéndole varios impactos de bala el hombre identificado como David Fortín Barralaga fue asesinado en la comunidad de Tarros jurisdicción de Trujillo en el departamento de Colón según información el hombre estaba al interior de su vivienda cuando desconocidos llegaron a quitarle la vida tras lo ocurrido familiares lo llevaron hacia la emergencia del hospital Salvador Paredes en Trujillo donde lamentablemente los médicos informaron que el hombre ya no presentaba signos vitales funcionarios policiales asignados a la UMED 19 detienen a dos personas supuestos implicados en el doble asesinato a sangre fría en la ciudad de Trujillo este fin de semana la detención se logró mediante seguimiento en un operativo fijo en el barrio Capiro en la ciudad antes mencionada se trata de los dos supuestos implicados en la muerte de Oscar Giovanni Alemán Ramírez y Carlos Daniel Cárcamo Vanegas los hoy detenidos es un transportista de 43 años de edad originario de la ceiba y residente en Tocó del departamento de Colón mientras que el segundo es un ciudadano de 34 años de edad originario de la masica siempre en el departamento de Atlántida la masica en el departamento de Atlántida mueren dos personas en accidente de motocicletas el hecho se registró sobre la carretera CA 13 a la altura de la comunidad conocida como La Presa los fallecidos fueron identificados como Eduard Nicolás Velázquez Aguilera de 19 años de edad y Elías Lisandro Madrid Cepeda de 17 años de edad quienes impactaron de manera frontal cuando se conducían en sus respectivas motocicletas lo que provocó su muerte de manera inmediata autoridades policiales ubican y arrestan a sujeto que evadió la justicia durante 16 años por el delito de homicidio en Bonito Oriental en el departamento de Colón dicho ciudadano residía en la aldea Río Chiquito del municipio antes mencionado quien tiene una captura pendiente por suponer lo responsable del delito de homicidio en Flagancia además de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido el detenido es un ciudadano de 45 años de edad originario del departamento de Copán capturan a un mecánico por difundir un video sexual de su pareja sentimental esto en la ciudad cívica de Olanchito en el departamento de Lloro detenido en mención es solicitado mediante una orden de captura con fecha 22 de febrero del presente año por suponer lo responsable del delito de revelación de secretos en perjuicio de su cónyuge hasta aquí la patrulla TN5 buenos días muy bien y además le presentamos a ustedes cómo ha amanecido la ciudad de la ceiba en cuanto a temperaturas se trata mínimas de 26 grados centígrados y una máxima de 31 grados centígrados además una probabilidad de lluvia del 50% así amanece en la ciudad puerto de la ceiba vamos a una breve pausa comercial en TN5 matutino somos primeros con la noticia la noticia del día es presentada por Banco Popular donde ahorrar es seguro aunque sea un lempira piensa siempre en el futuro y en progresar esta mañana hago comunicación con el abogado Tony García vice canciller de la república hablemos de la visita que hizo la presidenta de la república en las últimas horas en centros de niños de detención de niños para conocer de primera mano la situación de los niños acompañada precisamente por un secretario mayorga del gobierno de Estados Unidos además anunció la presidenta de la república Xiomara Castro el despliegue de un equipo multidisciplinario para un procesamiento rápido de reunificación familiar escuche bien el despliegue de un equipo multidisciplinario para el procesamiento rápido de reunificación familiar además la presidenta Xiomara Castro anunció cuatro nuevos consulados que prácticamente es un hecho es oficial de acuerdo a lo que se ha dicho por parte del gobierno y además seis megamóviles siempre para atender problemas migratorios antes de que termine este año y también se van a aperturar otros móviles migratorios en el 2024 siempre para dar tratamiento a los hondureños allá en Estados Unidos tenemos al vicecanciller de la república esta mañana para que podamos platicar con él sé que va precisamente a abordar el avión y que está ya próximo a abordar el avión y que lo va a trasladar a Houston bueno aquí lo tengo ya vía comunicación interna gracias vicecanciller de la república abogado Antonio García cuéntenos de todas estas expectativas que se tienen en temas migratorios por favor y que lo ha anunciado la presidenta de la república buenos días buenos días Ramón así es fue una visita yo diría completa porque después de haber ido a Nueva York a los pasillos y a las grandes oficinas de lujo de Nueva York ella quería regresar a Honduras pasando por un centro de procesamiento de niños no acompañados ver de primera mano su situación ver que podemos hacer como Estado para mejorar la reunificación familiar de estos niños y eso fue lo que hizo exactamente la acompañó el secretario de Homeland Security y una comitiva importante de Washington y bueno en esta visita ella habló con los niños a pesar de que nos habían dicho que no se puede hablar con los niños por razones acarició les preguntó cómo estaban cuando habían llegado dónde estaban sus padres con una ternura de una mujer madre porque yo creo que un hombre no llegaría a ese nivel de ternura con estos niños y entonces después nos dio órdenes a todos que esto tenemos que arreglarlo procesarlo más rápido va a autorizar un despliegue de un equipo de 24 personas abogados psicólogos y trabajadores sociales para visitar todos los centros de procesamiento y de albergue de niños en la frontera a lo largo de México de alguna manera consulado móvil también anunció cuatro consulados nuevos empezando con Tampa y con Phoenix Phoenix Arizona es un punto intermedio entre California y Texas y también anunció que habrán ocho consulados móviles estilo Tampa de atender dos mil tres mil personas por visita entonces nos dejó equipados nos dejó con órdenes nos dijo ustedes tienen que resolver esto y claramente la preocupación de la presidenta se manifestó y estamos estamos contentos de esta visita fue una visita que nos vino aquí a levantar aquí a todos verdad la moral y sobre todo nos dio recursos porque sin recursos no se puede hacer mucho y ella ordenó que todo lo que se necesite lo vamos a tener ahora ¿cuántos niños están en esta situación en estos centros de detención vice canciller y cuéntanos un poco por favor de este despliegue de un equipo multidisciplinario para el procesamiento rápido de estas reunificaciones familiares sí mire para empezar usted sabe que todos los días la gente sale de Honduras y entra a Estados Unidos entonces hay un promedio de 2.500 niños que están entrando y saliendo en promedio ¿verdad? o sea el número se mantiene en esas cifras aproximadamente todos los días alguien sale a reunificarse con sus padres o familiares y otro niño entra entonces es un número muy fluido que está siempre a ese nivel y este equipo de 25 personas va a visitar todos los centros porque muchas veces se necesita indicar a estos niños indicar a sus seres en Estados Unidos documentarlos y obviamente que ese es un trabajo es un trabajo importante grande y se ocupa manpower como se dice ¿verdad? recursos humanos vehículos y todo eso entonces estas personas van a venir a dar ese apoyo que los consulados actuales no tienen antes teníamos digamos 3, 4 personas de un consulado como Macalén hoy vamos a tener 7 más un vehículo y es así como se trabaja con recursos y con compromiso ahora es oportuno también estos consulados móviles ¿cuál va a ser el objetivo y dónde van a ser instalados Vice Canciller? Sí mire los primeros 8 consulados móviles va a ser Tampa va a ser San Antonio Texas va a ser San Diego California Pittsburgh Pennsylvania New Jersey 5 Denver Colorado Colorado y Phoenix Arizona es donde hay más hondureños y donde están más alejados de los actuales consulados aparte que Tampa perdón Tachitampa Estados Unidos o Jacksonville en Florida por la ley de Santis requiere mayor mayor atención entonces eso vamos a arrancar en cuestión de dos tres semanas y vamos a usar eso para hacer muchos más el año próximo 50 dependiendo de la experiencia que tengamos es decir entre dos tres semanas arrancan ya con todos estos consulados móviles es oportuno que los hondureños y los familiares aquí en Honduras Vice Canciller se den cuenta de estos trabajos para que avisen a los compatriotas de la operatividad de la puesta en marcha de estos consulados móviles en estas ciudades que usted ha mencionado esta mañana aquí en el matutino si si correcto cuando demos la fecha exacta y el local vamos a hacer una gran campaña para que nadie se pierda de la información para que no se pierdan estos consulados móviles cerca de sus casas y porque nos interesa alcanzar el mayor número posible de personas entonces tenemos ahorita como una energía nueva que nos ha venido que nos ha venido a inyectar la presidenta y eso pues nos da bastante gusto yo creo que poco a poco estos megamóviles y estos cuatro consulados van a bajar la presión que actualmente existen los consulados que la gente tiene que esperar meses para una cita esto va a cambiar la dinámica ahora yo sé que usted está pronto a abordar el avión para Houston Vice Canciller solo una última pregunta el tema de las residencias permanentes que bueno que se obtuvo el TPS pero creo que también hay que pujar más por una residencia permanente y el tratamiento a los migrantes hondureños ahí en tierras estadounidenses como lo está manejando el gobierno de doña Xiomara Castro y sobre eso quiero decirle que la presidencia en esta visita con el secretario de Mallorca le pidió nuevamente que Estados Unidos considere extender el TPS para las víctimas de los huracanes de Tayota porque actualmente solamente están protegidos los del huracán Mitch entonces hizo una petición verbal nuevamente ya habíamos hecho una por escrito el año pasado y ellos van a considerarlo no sé si lo van a hacer o no pero la presidencia se preocupa por tanto hondureños que hay sin papeles y pensábamos y pensamos que con esta si el TPS se extendiera a los de Elsa y Ota pues muchos cientos de miles de hondureños se beneficiarían en cuanto al tratamiento la presidenta dijo queremos que nuestros compañeros sean trazados con dignidad con respeto cuando los adultos son interceptados en las fronteras son deportados en otros esos deportados o que están en la lista para la deportación pues ellos ya quieren volver porque no quieren estar en esos centros esperando un vuelo vamos a también a poner más recursos para que la gente una vez que está que sabe que la van a deportar no se queden semanas esperando un avión sino que sea más rápido los retornos también ahí la presidenta se comprometió a ayudarnos perfecto gracias vice canciller muy amable y un feliz viaje feliz viaje a Houston gracias Ramón feliz día gracias muy amable bueno hemos platicado con el vice canciller de la república sobre estos temas importantes de país la noticia del día fue presentada por Banco Popular donde ahorrar es seguro aunque sea un lempira piensa siempre en el futuro y en progresar vamos con el periodista Orlin Martínez que tiene más reacciones sobre este tema migratorio en San Pedro Sula buenos días buenos días licenciado Ramón Matute me acompaña la licenciada Mercedes Pérez ella es gerente de movilidad humana de la comisión de acción social Menonita muy atenta a lo que ha estado ocurriendo y esta visita de la presidenta de Estados Unidos su valoración buenos días buenos días licenciado Orlin en efecto estamos contentos de este anuncio de la presidenta y la visita de nuestra presidenta Xiomara Castro en Estados Unidos sobre todo en los centros de detención de niñez migrante donde ha anunciado que se abrirán cuatro consulados más creo que es una gran noticia ante la demanda de atención de las personas que están queriendo ser asistidas sobre todo en la frontera igual ha anunciado que van a incrementar el personal para atender todas las solicitudes esperamos que ese personal realmente sea comprometido Orlin hemos escuchado denuncias de personas que cuando van a los consulados les dicen que están atendiendo de 8 a 4 el tema migratorio es un tema que hay que atender las 24 horas del día porque la gente está necesitando esa atención inmediata así que yo creo que es un buen momento también he hablado de la buscar la redefinición del TPS nos referimos la redefinición del TPS es para las personas afectadas por las tormentas ETA e IOTA y yo creo que sería una gran oportunidad para el gobierno para este gobierno y sobre todo la apertura que hay del gobierno de los Estados Unidos para poder revisar todas estas acciones y aprovechar yo creo que es un buen momento la sociedad civil organizaciones que trabajamos en el tema estamos dispuestos a apoyar estas iniciativas de la presidenta y el servicio consular ahora pero tampoco hay que olvidarse de los problemas de la casa porque la gente se va precisamente porque no hay oportunidades bueno la migración es un fenómeno multicrisis que creo que los gobiernos de Latinoamérica van a tener que sentarse para revisar qué pasa en el origen las personas que se van de nuestros países qué pasa en el tránsito que pase en el destino también a donde llegan las personas porque también hay violación de sus derechos laborales y también en el retorno recordemos que estamos recibiendo cantidades de personas que están siendo deportadas ahora mismo y la respuesta tiene que ser inmediata para que no vuelvan a tomar esa ruta y en caso de que la vuelvan a tomar debería ser bajo negociaciones como por ejemplo estas nuevas vías de regularización creo que se puede de parte del gobierno negociar visas de trabajo hay oportunidades como por ejemplo becas para estudiantes creo que el contexto es importante interesante y como dije la apertura del gobierno de los Estados Unidos se ve clara y ojalá se pueda negociar ok ok muchísimas gracias muchísimas gracias licenciada Mercedes Pérez por este amplio detalle sobre la visita que ha hecho la presidenta a Estados Unidos licenciado Ramón a tu te vuelvo a estudios principales gracias gracias Orly Martínez vamos ahora de San Pedro a gracias departamento de la Empira a medio vapor funciona y opera la aduana llamada la integración por falta de personal donde queda esta aduana para que nos ubiquemos por favor y le digamos a Honduras y al mundo donde opera esta aduana yo sé que fronteriza con El Salvador verdad Carlos Horto buenos días correcto buenos días buenos días licenciado Ramón Matute en el estudio y a toda nuestra teleaudiencia de TN5 Matutino así es esta aduana está localizada en el fronterizo municipio de Mapulaca departamento de la Empira con la República de El Salvador y se llama la integración porque allí está el puente que comunica a este sector del territorio nacional con la hermana República salvadoreña acá no hay personal se necesita de mayor presencia de parte de las autoridades migratorias y es de trascendencia por salud por el comercio y por el tráfico vehicular esta situación la está exponiendo el alcalde por el fronterizo municipio de ese sector Arnulfo Rodríguez es decir el municipio de La Virtud por supuesto que sí porque yo siento que debería las autoridades de migración y aduana hacer más los más abarcativos los horarios tomando en cuenta que es una aduana con mucho tránsito de personas dado que la mayoría de los habitantes de esos lugares a la línea fronteriza cruzan la aduana para llegar a los centros asistenciales del Salvador más que todo eso la gente va en busca de atención médica al Salvador y eso a veces la gente sale a tarde el tráfico no los deja avanzar en la capital y pasan después de las 8 de la noche a quedarse ahí porque ya no hay atención muy bien allí están las declaraciones del alcalde por el municipio de La Virtud de Lempire el señor Arnulfo Rodríguez le comento al licenciado Ramón Matute que en esta aduana solo hay una persona asignada y los hondureños que van a El Salvador y regresan ya en jornada de la tarde noche les toca pernotar allí en la aduana porque no hay quienes atiendan y el retén militar pues no les deja ingresar por temas de seguridad y de integración a la soberanía según lo que ha manifestado el alcalde con ese llamado a atención a las autoridades migratorias con este informe de gracias soy Carlos Orte y regreso con social estudio la noticia positiva es presentada por el fiestón millonario de Chorotega que premia tus ahorros cooperativa Chorotega creyendo juntos de gracias la empira pasamos a Catacama departamento de Olancho Alex Ordóñez en la noticia positiva de hoy cuatro nuevas patrullas para dar seguridad a la población se han dado en las últimas horas en este sector buenos días buenos días licenciado Ramón Matute buenos días a todos nuestros televidentes a nivel nacional somos primeros con la noticia como usted lo menciona en este municipio de Catacamas han llegado cuatro patrullas todo con el propósito de dar cobertura tanto aquí en la zona urbana como en la zona rural y esto es positivo para este municipio de Catacamas siendo una de las ciudades más grandes de nuestro territorio hondureño el jefe de policía Elvin Corea nos explica que debido a los asaltos y debido a tantas cosas que se han dado aquí en nuestro municipio de Catacamas pues han llegado estas cuatro patrullas lo cual les viene a ayudar en gran manera como policía nacional aquí en este municipio escuchemos las declaraciones a continuación el día de hoy pues vamos a presentar cuatro vehículos tipo patrulla el cual van a venir a acuerpar las operaciones que vamos a realizar en los próximos días es preciso mencionar que no es solo tener el equipo logístico sino que atrás de esto tiene que haber un trabajo desarrollado producto de la logística que nos han brindado el señor secretario de Estado mi general Sánchez Velázquez esto nos viene es importante mencionar que Catacamas tiene un aproximadamente de 7 mil kilómetros cuadrados 50 barrios 45 colonias 13 aldeas y 453 caceríos y aproximadamente como unos 117 mil habitantes no es fácil pero estas patrullas pues las vamos a dividir por cuadrantes estaba mencionándoles que cada cuadrante va a estar una patrulla y en ese cuadrante la vamos a dividir entre 9 o 10 barrios que son como 45 barrios entonces para tener mayor cercanía con la comunidad lo que va a conocer el jefe de policía aquí en este municipio de Catacamas ya escuchó usted no se dan abasto porque son aproximadamente 17 mil personas las que viven aquí en este municipio de Catacamas y pues estas patrullas vienen a ayudarles en gran manera como policía para poder así hacer los patrullajes aquí en este municipio este es mi informe vamos a retornar licenciado Ramón Matute con usted con esta nota positiva desde el departamento de Lancho justamente en el municipio de Catacamas esta mañana hago comunicación con el alcalde de Apacilagua departamento de Choluteca Carlos Martínez es un gusto saludarle aquí en TN5 Matutino mire lo difícil que es las calles secundarias y terciarias en este municipio 15 meses han estado solicitando mantenimiento de carretera la Secretaría de Infraestructura y Transporte presidida por don Mauricio Ramos les ha dicho que sí en dos veces sin embargo no ha llegado a la ejecución alcalde buenos días licenciado buenos días muchas gracias por la oportunidad sí de hecho con las patronatos con juntas directivas hemos ido ¿verdad? ahí a al ministerio de la CID que es ahora de la INSET y hemos solicitado por más de 15 meses ¿verdad? esta esta carretera licenciado debe medirle que esta carretera son dos municipios el municipio de San Marcos de Colón y el municipio de Apacilagua es una carretera donde hay más de 15 comunidades hay alrededor de 10 mil personas las que están transitando ahí y es una es un corredor muy pero muy productivo y desde el año pasado pues nos reunimos con el ministro el ingeniero Ramos y el año pasado nos había aprobado este proyecto lastimosamente pues se vino la lluvia ¿verdad? en la zona norte y pues el presupuesto se fue para ahí para la zona norte nos explicó él en la segunda reunión que tuvimos con él personalmente y por este año pues nuevamente hace cuatro meses la volvimos a solicitar Ramos dijo también estaba ahí en acompañamiento con la ingeniera Iber Rodríguez que sí que la iban a reparar a darle mantenimiento inclusive nosotros llevamos el presupuesto llevamos también la parte de los ingenieros el estudio ¿verdad? y para que se le diera ¿verdad? la pronta respuesta nos dijo que sí sabemos que la SID está muy ocupada ahorita ¿verdad? pero nosotros necesitamos ¿verdad? licenciado saber si nos van a venir a reparar esta carretera ¿cuántos kilómetros de carretera son que buscan ser mejorados y cuánto es la inversión alcalde? mire son 22 kilómetros de carretera inclusive el año pasado pues nos dijeron que que se había cancelado ¿verdad? este presupuesto y nosotros lo hicimos con los reembolsos de emergencia de la tormenta que hubo en el PCM 24 2022 que incluso a nosotros como alcaldía no nos han reembolsado ese dinero debido a que llevamos documentación tardía pero el presidente de la MUD nos iba a apoyar en este caso son 22 kilómetros es un corredor como le digo productivo son más de 10 mil a 15 mil litros de leche diario que salen por ahí por esa carretera cuando llueve lastimosamente la ruta la única ruta que hay ahí no da el ruteo correspondiente en un minuto por favor hágale el llamado a la CID y al señor ministro Mauricio Ramos para que escuche esto que usted está pidiendo esta mañana en el matutino bueno ingeniero pues nosotros estamos esperando sabemos que usted tiene muchísimos compromisos a nivel nacional esperamos que en este momento usted nos pueda escuchar para que nos repare la carretera que está de San Francisco a Mezcale que son dos municipalidades las que usted va a corresponderle y para nosotros sería de mucho agrado son dos veces ya también las que nos hemos reunido y las dos veces nos han aprobado primeramente Dios si usted que esté viendo esto pues nos dé la pronta respuesta que si la ocupamos verdad para este corredor gracias alcalde de Apacilagua Choluteca Carlos Martínez haciendo esta denuncia y este llamado también a la Secretaría de Infraestructura y Transporte para que le den respuesta solo son 22 kilómetros de carretera mire son dos municipios que conecta esta carretera que prácticamente es una carretera terciaria hombre que la conviertan por lo menos en una carretera secundaria con acceso son 15 comunidades las afectadas y ahí transita un promedio diario de 10 mil personas los dos municipios afectados Apacilagua y San Marcos de Colón Hacemos comunicación con el periodista Carlos Llanes porque hoy se pueden dar resoluciones jurídicas importantes en el país vamos con usted buenos días así es Ramón y es precisamente las dos de la tarde que un juez en materia de privación de dominio ha citado a las partes en el caso que se le sigue al exalcalde capitalino Nasri Tito Asfura por supuestamente malversar 28.5 millones de lempiras durante los dos periodos que fungió como alcalde junto a otros miembros de la corporación las partes han sido citadas para las dos de la tarde que estas son por un lado la fiscalía a través de la UFERCO que es la que conoce los casos de corrupción que hace equipo con la Procuraduría General de la República por otro lado es la defensa privada del exalcalde capitalino que ha pretendido durante todo este proceso desvirtuar las acusaciones de la UFERCO y este día se va a dictar ya el fallo se va a conocer si procede o no procede la solicitud del Ministerio Público de que se le prive de varias propiedades al exalcalde capitalino para compensar parte del perjuicio económico que le habría causado este expulsionario a las arcas del Estado pues de acuerdo a la UFERCO el exalcalde capitalino junto a otros miembros de la corporación habrían malversado 28.5 millones de lempiras del fondo rotatorio fondo que es pues destinado para ayuda social no mayor a 10 mil lempiras sin embargo según el Ministerio Público este se utilizó para otros fines incluyendo pagar tarjetas de crédito de parientes y también para pasajes aéreos así que seguiremos nosotros pendientes de esta audiencia importante que realizará a las 2 de la tarde de este día voy al estudio la noticia económica es presentada por Cooperativa Elga la cooperativa número 1 de Honduras celebrando nuestro 58 aniversario la noticia económica es presentada esta mañana hago comunicación con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo don Michael Wehmeyer quien nos va a hablar de la proyección de turistas tanto nacionales como extranjeros para la semana morazánica mire la proyección es que 1.6 millones de turistas hagan turismo interno en el país gracias por atendernos don Michael buenos días muchas gracias Ramón y buenos días al auditorio realmente para nosotros semana morazánica se ha vuelto uno de los puntos más importantes que hemos tenido durante el año turístico y es justamente ese número el que estamos apostando en este momento sabemos que hay una recuperación económica importante desde 2019 que es el dato que proyectamos y esperamos en todo caso que podamos tener una semana morazánica pues que deje mucha derrama económica para el sistema económico de Honduras así como el turismo siempre lo hace un promedio de gasto de unos 1.200 lempiras mensuales espera en esta semana morazánica por turista eso es lo que esperamos eso es lo que esperamos fue cerca de de un gasto promedio de 1.800 lempiras diarios por visitante o por turista todo depende del tipo de turista que es pero si realmente nosotros estamos esperando que por lo menos tengamos un gasto de 1.200 lempiras por turista a los principales destinos del país que normalmente se movilizan hacia San Pedro Sur para visitar familiares y asimismo también lugares turísticos como Ceiba toda la zona de Atlántida pues realmente si ya desde ahorita empezamos a ver como una ocupación arriba del 80% hotelera entonces si esperamos que esa derrama económica que normalmente históricamente ha hecho el hondureño lo tenga también este año es decir que en estos momentos están ocupados ya los hoteles o apartados como decimos el 80% de la capacidad hotelera del país en promedio normalmente siempre miramos un 80% de ocupación en hoteles durante esta semana morazánica y eso es lo que esperamos en este momento sí y efectivamente ya muchos lugares como Ceiba como Tela como Roatán ya están experimentando en todo caso niveles de ocupación bastante altos ¿haciendo alguna conversión acá? porque las matemáticas son exactas ¿verdad Michael? si hablamos de 70 mil turistas diarios que pueden hacer turismo en el país en la semana morazánica hombre estaríamos hablando cerca de los 100 millones de lempiras diarios sí exactamente y esa es la movilización que nosotros experimentamos durante en los puntos de chequeo del país normalmente siempre comienzan bastante a viajar desde ayer domingo y durante toda la semana pues sí estamos esperando movilizaciones a lo largo y ancho de este país de cerca de unas 70 mil personas diarias y es importante también movilizaciones importantes que también se han hecho porque esto es un feriado único para el hondureño para el salvadoreño donde realmente el hondureño puede salir al extranjero y estamos esperando que sean cerca de 10 mil personas que puedan viajar en este momento durante esta semana y poder experimentar pues básicamente parques playas y lugares que básicamente durante esta temporada es baja para el resto del mundo y es alta solamente para hondureño perfecto dos temas importantes en un minuto por favor don michael número uno seguridad seguridad es importante en todas las zonas turísticas creo que han coordinado ustedes con la secretaría de seguridad de este tema e infraestructura carretera también para tener acceso a las zonas turísticas del país correcto son dos temas muy importantes siempre tratamos de se trabaja junto con el IHT el IHT pues hace su trabajo magníficamente cuando ellos tratan de hablar con las autoridades hay una coordinación justamente con las autoridades y la policía para poder tener en todo caso estas movilizaciones que básicamente deben de ser seguras hay una conciencia también que se hace a nivel de destino también para que cada turista realmente disfrute responsablemente su época de vacaciones y disfrute bastante el país al final es una coordinación pero si es algo que históricamente siempre hemos tratado de hacer junto con las autoridades para poder tener la movilización más segura posible mire que aquí me preguntan y contéstele por favor a este amigo televidente en 30 segundos me dice pregúntele que qué pasó con el seguro asis asistente pues del 504 que incluía el boleto aéreo de protección a viajeros sí 504 así era un seguro de viaje que se tenía único del país fue algo promulgado justamente por la cámara nacional de turismo para poder tener un seguro de viaje para todo visitante visitante o viajero porque esto estaba incluido dentro del boleto esto estaba dentro de uno de los fideicomisos de la tasa de seguridad y al momento que se abolió los fideicomisos en el país pues realmente se quedó sin manera de poder mantener en todo caso el seguro y ya no lo tenemos incluido ah ese ya no está en el boleto aéreo entonces para que sepa el viajero que ya no existe este seguro ya no existe este seguro lastimosamente pues como le digo era algo único del país solo Honduras realmente hasta lo que yo tenía entendido y a nivel regional era el único país que ofrecía este seguro para los viajeros y sin la figura de los fideicomisos sin la tasa de seguridad realmente al final pues ya no pudimos sostener gracias don Michael Weminger muy amable presidente de la Canatur gracias a ustedes gracias Ramón buenos días mucha atención a esta noticia de último minuto en el campo político y lo que se refiere al Congreso Nacional de la República es clara la bancada del Partido Liberal de Honduras lo asegura don Mario Segura jefe de bancada no asistirán a la convocatoria hecha por el Partido Nacional de Honduras a una reunión extraordinaria convocada para esta semana para tratar otros temas de país y terminar con la parálisis legislativa que en estos momentos se mantiene en este poder del Estado ingeniero buenos días muy buenos días Ramón un saludo a usted y al pueblo hondureño en efecto el día sábado a las 11 de la mañana tuvimos una reunión vía Zoom con la bancada del Partido Liberal dentro de otros temas se tocó el tema de la autoconvocatoria llegando a la conclusión final que el Partido Liberal lo que propone es un diálogo por lo tanto no vemos la necesidad de participar en un acto convocatoria y queremos manifestarle al pueblo hondureño que vamos a hacer una conferencia en prensa el día de mañana donde se le va a dar lecturas a un comunicado de la bancada del Partido Liberal exigiendo de que la Junta de Directivos convoque inmediatamente a lo que son las reuniones presenciales y de igual manera vamos a exigir algunos proyectos que hemos introducido como bancada del partido que todavía no se le ha dado trámites y de igual manera también vamos a exigir que si en un término conventorio la Junta Directiva no convoca a reuniones entonces sí el Partido Liberal como Partido Liberal haría una exigitiva a las demás fuerzas políticas del Congreso para que hagamos un alto convocatorio pero vamos a dar el margen de que la Junta Directiva convoque necesito tomas del Congreso por favor para que estamos hablando del tema del Congreso Nacional no estamos hablando del tema del Partido Liberal en estos momentos sería oportuno ingeniero por favor que le diga a los diputados del Partido Liberal entonces que aunque van a tener mañana esta comunicación ustedes a través de un comunicado a través de un comunicado especial si son claros que mientras la Junta Directiva del Congreso Nacional no convoque a sesiones ustedes no van a ser partícipes de ninguna otra convocatoria de nadie más que no sea de la Junta Directiva esa fue la decisión que tomamos ayer como el sábado como bancada del Partido Liberal la teoría de los compañeros que asistieron bien lo saben hay una condición que está elaborando dicho comunicado que va a ser leído mañana a las 12 en el Congreso Nacional aprovechamos para invitar a la Junta de Pérez Clara a la ejecución vamos a dar un margen de espera porque convoca la Junta Directiva de no ser mientras tanto en el tema de elección del Fiscal General y Adjunta ustedes mantienen su posición de apoyar al señor Cabañas como Fiscal General y a la abogada General Mendales como Fiscal Adjunta exactamente lo que usted ha dicho es lo que la bancada y el partido opina seguimos apoyando nuestra nómina gracias ingeniero Mario Segura muy amable gracias bien gracias y como reacciona la abogada Maribel Espinosa esta mañana diputado del partido Salvador de Honduras y también está Tomás Ramírez en Aceiva comienzo con usted Tony Munguía buenos días dialogamos esta mañana con la abogada Maribel Espinosa sobre este tema de la autoconvocatoria en el Congreso Nacional el presidente del Congreso Nacional dijo que es ilegal para usted es legal o ilegal que dice la constitución abogada mire el presidente del Congreso ni siquiera es abogado tiene malos asesores porque las opiniones que ha externado no están ajustadas a la correcta interpretación de la constitución de la república mire las sesiones extraordinarias están establecidas en la constitución de la república la convocatoria que se realice por 65 diputados está dentro del marco constitucional y por qué extraordinaria bueno estamos en una situación extraordinaria un presidente del Congreso que no convoca a sesiones argumentando excusa de que mientras no haya acuerdo no hay sesión eso es inaceptable y es más en mi opinión son acciones concretas para impedir la celebración de sesiones y en ese caso cuando hay alguien que está impidiendo la celebración de sesiones incluso puede ser solicitada la convocatoria o puede convocarse por un número inferior a los 65 que es un número de 5 diputados en ese sentido nosotros en la bancada del partido salvador de honduras estamos analizando estudiando y definitivamente esa solución será la última si Luis Redondo no convoca a sesiones y voy a aclarar algo tampoco es cierto que se le permita al presidente del Congreso que convoque para en cualquier momento todos tenemos derecho a que se nos fije una hora de la convocatoria y él no lo hizo en realidad él está abusando del poder está violando los deberes de un funcionario público y eso le va a traer consecuencias tarde o temprano así que decirle al presidente del Congreso que deje de escuchar a quienes lo están mal aconsejando y que convoque para que continuemos las sesiones incluso el tema del fiscal lo podemos dejar mientras se llegan a los consensos y continuar con la sesión aprobando leyes o derogando leyes o modificando leyes que es nuestro principal deber ya para finalizar porque tenemos también a Tomasito Ramírez el tema central es el fiscal en general no hay otros temas no claro que hay muchos temas para el caso les recuerdo que está pendiente de someter a votación la derogación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el tema del empleo por hora que es un tema que se dejó en la mesa y hay otras leyes sobre seguridad está el tema de la ley sobre los chips que necesitamos verla la ley sobre justicia tributaria dejen el discurso vamos a discutir los temas como corresponde muchísimas gracias a la abogada Maribel Espinosa diputada del partido salvador de honduras regresamos con usted vamos a la ceiba Gustavo Bustillo con usted así es gracias el licenciado matute en efecto me acompaña el diputado del PSH Tomás de Ramírez en torno pues a este tema de la autoconvocatoria ¿cuál es su postura en este tema licenciado buenos días bueno en primer lugar muy buenos días ya lo manifestó la abogada Maribel el partido salvador de honduras considera que en este momento no es la forma para hacer una autoconvocatoria creemos que hay otros aspectos que tenemos que agotar también la posibilidad de que cinco o más diputados podemos solicitar oficialmente a la junta directiva convocatoria y esperar la respuesta de la junta directiva en cinco días si es bueno que nos sentemos y dialoguemos pero en este momento estamos claros de que hacer una convocatoria sería prácticamente polarizar el tema abrir más crisis en el país y eso es lo que no queremos vamos a esperar la convocatoria de la junta directiva tomando en cuenta de que el periodo de sesiones finaliza el 31 de agosto y para el 31 de octubre y para ello se necesita tener sesión para alargar las sesiones hasta diciembre muy bien muchísimas gracias esto es lo expresado las reacciones en torno al tema de la autoconvocatoria para la búsqueda no de escoger el fiscal general y el fiscal adjunto por parte del congreso nacional regreso a estudios si no hay consulta licenciado gracias gustavo hasta aquí el matutino que pase usted un feliz día autorepuestos marca líder en el país conmemora la celebración de su feria en honor a San Miguel Arcángel con una increíble promoción para todos aquellos clientes en la ciudad de Tegucigalpa que buscan mantener sus vehículos en óptimas condiciones autorepuestos como siempre trayendo buenas noticias y más esta semana que es la semana de nuestro patrono San Miguel Arcángel vamos a tener una mitad de precio en las tres tiendas de Tegucigalpa mitad de precio en toda la tienda este lunes 25 y martes 26 de septiembre válido únicamente en las dos tiendas de Tegucigalpa y en la tienda de Comayagüela la promoción es mitad de precio en toda la tienda cliente puede venir a cualquiera de estas tres tiendas solamente en Tegucigalpa y Comayagüela y adquirir todos nuestros productos a mitad de precio autorepuestos se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de repuestos y herramientas de primera calidad y con garantía del fabricante diseñados para satisfacer las necesidades a los propietarios de las distintas marcas y modelos de automóviles y no tenemos distinción en ningún producto ya sea repuesto llantas, baterías aceites, lubricantes como siempre nosotros a mitad de precio para todos nuestros clienteles el gerente regional de operaciones de autorepuestos el licenciado Eduardo Andino hace una invitación a la población para que se acerquen a gozar de esta gran promoción los invito a que visiten nuestras tiendas y que estén pendientes de todas nuestras redes sociales estamos en Facebook en Autorepuestos Honduras para que estén pendientes de todas nuestras promociones en Autorepuestos